...que la imagen de Gloria enfrentando a los manifestantes, ¿no? Es así, Facu, en el día de hoy alrededor de las 10 y media de la mañana, se realizó una movilización. Estas movilizaciones, ¿qué se esperaban para el fin de semana? Porque recordemos que en el día de ayer se hizo viral un audio de Merenciano Sena, donde convocaba a unas pintadas y movilización pidiendo la libertad del mismo Merenciano. Finalmente, la tercera movilización se concretó, que comenzó aquí en Plaza Central, a media cuadra de Fiscalía. Comenzó esta movilización en Plaza Central y se manifestaron hasta aquí, hasta Fiscalía. En el caso de esta movilización fue muy particular porque también llegó Gloria a esta manifestación. En el día de ayer Gloria manifestaba a través de sus redes sociales que ella iba a enfrentar a los seguidores de Merenciano Sena si estaba sola, los iba a enfrentar sola, si estaba con la gente del Chaco, con los vecinos del Chaco, lo iba a enfrentar junto a los vecinos del Chaco que la acompañen. Pero la realidad es que Gloria se enfrentó al movimiento de Merenciano Sena en el día de hoy alrededor de las 10 y media. Otra vez se convocaron, se autoconvocaron el movimiento y estuvieron presentes más de 30 personas pidiéndole libertad de Merenciano Sena. Dejame escuchar lo que pasaba en esto que estaba contando recién Cecilia Coneza, que es Gloria enfrentando a los propios seguidores de Merenciano Sena. Escuchala. ¿Dónde está la gente que me dijo que yo no estaba sola? ¡Libertad! 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 ¡Liberta! 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 Bueno, momento tenso que nos había dado Cecilia, hasta ahora, pero esta es una realidad. Hay gente que apoya a Merenciano Sena y hay una madre apoyada por todo el país que sigue sufriendo por la muerte de Cecilia, ¿no? Sí, es así, Facu, una madre que sigue sufriendo por la desaparición y supuesto femicidio de Cecilia Strisouki. Pero no solo se hizo presente esta movilización, sino que también se realizaron estas famosas pintadas que escuchábamos que pedía Merenciano Sena para saber quién no le había soltado la mano. En este caso se realizaron en el barrio de Merenciano, algunas casas volvieron a pintar con el nombre Merenciano, Libertad de Merenciano. Merenciano es un preso político y también se dio aquí frente a Fiscalía, aquí a mi espalda, Facu, en el piso, en la calle, frente a Fiscalía. El movimiento realizó estas pintadas, Facu. Estás viendo ahí en imágenes, Merenciano, Libertad de Merenciano, Somos lo que Hacemos, pidiendo nuevamente la Libertad de Merenciano. Algo que se va a dar en el resto de los días, Facu, porque recordemos que no solo para el día de hoy convocó Merenciano, sino para el resto del fin de semana y para el día lunes. Porque él dice que la semana que viene va a estar en Libertad. Bueno, ustedes escucharon el audio que se hizo viral esta llamada entre Merenciano y sus seguidores, que él pide su Libertad y dice que la semana que viene va a salir en Libertad. Además, pudimos hablar con Elia Velázquez, Facu. Sí, sí, sí. Ya lo voy a sumar a Fer Carolei, porque en la continuidad informativa nos vamos a seguir metiendo con este tema. Cecilia, vos accediste a un documento que lleva este título, Informe de los Trabajos Realizados por el Equipo Forense del Instituto de Medicina Forense de la Provincia de Córdoba. ¿Qué arroja este documento, Ceci? Sí, es así, Facu. Justamente eso es lo que te quería comentar. Pudimos hablar con Elia Velázquez, quien fue la encargada de llevar estos primeros restos óseos triturados hacia Córdoba. Ella estuvo a cargo de llevar estos huesos triturados hacia Córdoba. Y, Nelia, lo que nos comentaba es que esto es un informe donde se demuestra qué tipos de huesos pudieron encontrar en este primer rastrizaje en el río Tragadero. Y da cuenta de que sí son restos humanos, pero también lo que detalla este informe es que son restos humanos, pero que no se va a poder constatar si a quién pertenecen. No van a poder constatar un ADN porque están muy deteriorados, es lo que nos dicen Elia y el Instituto Forense de Córdoba. Espérame, Ceci, que se suma a Fer, que seguramente continúa con este tema. Es muy importante lo que está contando Cecilia. Es un documento, Fer, que te lo dejo para profundizar. Lo hallado en el río Tragadero son restos humanos. Sí, esta es la información exclusiva de A24. Gracias, Cecilia. Gracias, Facu. Seguimos con qué hay que hacer y con este caso que impacte y que venimos tratando en A24, en la continuidad informativa. Vamos a hablar de este caso, vamos a seguir hablando con Cecilia. Recién nos mostrabas lo que sucedía con la mamá de Cecilia, la manera en la que era tratada en esa manifestación que se daba, pidiendo la libertad de escena. Sí, sí, así es. Ella pedía que esta movilización no se realice, repudiaba estas movilizaciones. Recordemos que ya es la tercera. Las primeras dos fueron reuniones de los familiares de Merenciano Sena y de sus seguidores. Y esto ya se convirtió en una movilización que comenzó, como yo les decía, en Plaza Central y continuó hasta aquí a Fiscalía. Una cuadra y media aproximadamente, donde se movilizaron y hubo disturbios porque Gloria repudiaba esta marcha y hubo empujones también hacia Gloria. Pero Gloria manifestó a través de sus redes sociales que ella iba a combatir al movimiento Merenciano Sena. Además me parece que lo que planteaba en ese momento Gloria, y lo sumo a Nahuel también, que ella estaba sola en ese lugar. Que algunos habían manifestado como que había ido... Ella estaba sola, sola contra esa multitud. Nahuel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va a ser, equipo? Ceci, desde allá. Yo creo que lo que se está aprovechando es ver si se puede volver a reinstalar la organización en Merenciano Sena. Ceci hoy nos comentaba y nos hacía saber del audio que pusimos al aire, donde ya se empieza a ser pintada, pedí pronta libertad para Merenciano, y siempre ponen lo mismo. Y lo remarcaba Ceci, siempre con, fíjate porque si no podés perder tu casa. La amenaza de parte de aquellos que en algún momento han brindado algo y que ahora vienen a reclamar ese apoyo. Total, total. Bueno, la madre de Ceci lo que hizo es enfrentarlo con una valentía única. Sí, ¿Ceci? Sí, exactamente. También lo que resaltó Gloria, el testimonio de Gloria, antes los medios que nos hicimos presentes en esta manifestación, es que Gloria decía, ustedes quieren que seamos Jujuy y que nos maten en la calle. Entonces, si sale Merenciano, vamos a hacer Jujuy. Eso es lo que manifestó Gloria en contra de esta movilización. Y bueno, resaltar lo que ustedes decían ahí en el piso, en relación a que en el audio que se viralizó, Merenciano pide expresamente que le digan quiénes estaban en esa llamada, quiénes estaban presentes, quiénes lo seguían acompañando. Por eso es que él pide estas pintadas en la casa. Recordemos que cuando se comenzó a investigar la desaparición de Cecilia, el barrio Merenciano decidió soltarle la mano de alguna manera y pintaron todo de blanco esas famosas paredes rojas, volvieron a ser blancas y hoy la gente que está a favor de Merenciano... Sí, para el que no sabe... Esas paredes decían... Decían, dicime. Sí, esas paredes decían, Merenciano Sena, tenían el logo de Cuba, tenían el color rojo, tenían el logo del partido, del movimiento de Merenciano Sena, y estaban más particularmente pintadas de rojo. Cuando comienza a investigarse la desaparición de Cecilia Strizowski, se decide borrar todo esto y pintar las paredes de blanco. Es lo que decidió el barrio de Merenciano Sena, pero hoy Merenciano le pide a la gente que lo siga acompañando, que vuelvan a pintar las paredes de rojo, haciendo hincapié en la libertad de Merenciano. Así él sabe quién lo está acompañando y quién no, haciendo referencia a que tienen una vivienda, la podrían perder. Cosa que Merenciano no tendría tanto derecho a decidir, porque él hoy está detenido. Claro, pero utiliza ese poder que en algún momento tuvo fuera de prisión para ejercerlo sobre la gente, para que vuelvan a pintar las paredes que tenían su nombre y que ahora están todas pintadas de blanco, en el barrio que lleva su nombre. Cecilia, ahora vamos a hablar de esto, que nos contaba recién y que es exclusivo. Los huesos encontrados son humanos. Ahora vamos a hablar del expediente, de lo que dicen esos papeles que tenés allí en tu mano también. Pero antes quiero preguntarle y pedirle a Nahuel ese audio que mencionaban en el que en Merenciano daba órdenes. Exacto. ¿Lo querés escuchar? ¿Lo tenés ahí? Sí. Dale. A ver. Todos los compañeros que están en la lista para la casa tienen que acompañarte. El que no escribe Libertad de Merenciano por el murito, por la chapa o por la casa, es porque no está con nosotros. Decirle eso y eso hay que hacer entre sábado y domingo, porque lunes y martes se define si salgo o no en Libertad, compañero. Bien, bien, bien. ¿Escucharon? Hasta la victoria, compañero. Se escuchó, ¿no? Clarito. El que no escribe Libertad de Merenciano en las chapas, en las paredes, no está con nosotros. Es importante que lo hagan ahora, porque entre lunes y martes voy a tener novedades. Bueno, esta es la indicación. El audio sigue, obviamente, sigue. Sí. Pero bueno, en sí lo que dice él en el audio claramente es necesito volver a probar mi nivel de fuerza. ¿Cómo es? Porque él se queja de que muchos de su organización ni siquiera lo están yendo a ver a donde está detenido. Sí. Que van de otras organizaciones, pero que su gente lo está dejando solo. ¿Qué es lo que dice él? Bueno, para mostrar su compromiso y su lealtad para conmigo, empiecen a escribir en el barrio, pintadas Libertad a Merenciano Sena, que pinten de vuelta de rojo y claramente mostrar que él vuelve a tener el poder. ¿Con qué lo hace? Sí, fácil. Pueden perder las viviendas que se le entregaron. Obviamente eso hace que la gente, con la necesidad que hay, empiece a pintar nuevamente de rojo todas las paredes. Bueno, la información de último momento, las dos informaciones que te estamos contando, una de ellas te mostramos el video. Y si tenemos con audio, Seba, lo ponemos de nuevo, es el momento en el que Gloria, Gloria Romero, mamá de Cecilia, frenaba a los manifestantes. Un grupo de manifestantes que estaban pidiendo la libertad de escena. Que después de escuchar el audio que te mostraba Nahuel, cuesta creer que estos manifestantes se movilicen por decisión propia. Porque el audio marcaba, pinten Libertad en Merenciano, pinten en las paredes, en las chapas, vuelvan a pintar lo que Cecilia decía que habían tapado. En el barrio de Merenciano, había carteles. De hecho, apenas llegamos al lugar, tanto con Ceci como con Ale Pueblas, mostrábamos las paredes, con las pintadas, y todo lo que era la campaña política de las elecciones que se venían. Claro. Bueno, todo eso fue pintado de blanco, Ceci, todo eso fue tapado. Sí, eso sí fue tapado cuando se comenzó a investigar la desaparición de Cecilia Strisowski, pero finalmente, resaltar, en el día de ayer, Merenciano volvió a pedir que estas paredes vuelvan a estar pintadas de rojo, que vuelvan a decir Merenciano Sena, que vuelvan a nombrar al movimiento social que tanto poder tenía aquí en la provincia y que hoy ya no es tan poderoso, porque recordemos que el movimiento era un movimiento de larga data, pero que se fue decayendo con la desaparición de Cecilia. Antes se convocaban más de 5.000 personas cuando había alguna movilización del movimiento Merenciano Sena, y hoy solamente llegan a convocarse entre 30 y 40 personas, que es lo que venimos viendo en el correr de esta semana, cuando se convocaron a pedir la libertad del mismo Merenciano. Además, resaltar que Gloria hoy estaba citada aquí en Fiscalía a la mañana, por eso es que también se encuentra con el movimiento Merenciano Sena, porque en principio el movimiento estaba citado para comenzar las movilizaciones y las pintadas el fin de semana y el lunes particularmente, el lunes que viene, porque como ustedes escucharon ahí en Merenciano, dice que entre el lunes y el martes se define su libertad. Es por eso que las movilizaciones y las pintadas estaban recién pactadas para la semana que viene. Era importante que lleguen las pintadas para que el lunes o martes cuando se decide, ahora vamos a escuchar el audio completo, el audio es largo, vamos a ir explicándote cada punto de ese audio, pero antes quiero ir con esta información que anticipábamos en el comienzo del programa, los manifestantes agrediendo a la mamá de Cecilia que preguntaba, que los enfrentaba y les decía ¿dónde están los que decían que yo no estaba sola? Es gloria contra estos manifestantes de esta manera. ¿Dónde está la gente que me dijo que yo no estaba sola? ¿Dónde está el chaco que tiene huevos? Esos hijos de puta, están queriendo atacar a ese tipo que mató a mi hija como si fuera un animal. ¿Qué le van a permitir? ¿Dónde está la gente que me dijo que yo no estaba sola? ¿Dónde está la gente que me dijo que yo no estaba sola? ¿Van a dejar de matar a mi hija todavía? ¿Dónde está la gente que dijo que yo no estaba sola? ¿Dónde está el chaco que tiene huevos? Esos hijos de puta, están queriendo atacar a ese tipo que mató a mi hija como si fuera un animal. ¿Y le van a permitir? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tiene a la gente que me dijo que no estaba bien! ¡Es la gente que nos dice ¡No, no! Bien, ahí ustedes pueden ver en estos momentos Gloria Romero en contra de la gente de Verenciano Sena que hoy se está marchando hacia la Fiscalía a pedir supuesta liberación de Verenciano Sena. Gloria, te pregunto. Yo también me puedo expresar, yo me estoy expresando. Gloria, ¿para qué se llamaron de Fiscalía? Usted dijo no tener violencia, señora. Y siempre vos estás violentando con las preguntas, dejála. Dejála, dejála, andate, 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 andate. Gloria, te pregunto. Para qué tiene la Marencia? ¿Y sobre qué? ¿Sobre qué? Con el tema de la prisión domiciliaria y el tema de la libertad. ¿Qué te puede decir bien? Gloria, ¿qué sentí hoy? Bronca, bronca de que esta gente que es esclava de Merenciano siga defendiendo, ¿no? ¿Y sabes por qué lo defienden? ¿Sabes por qué lo defienden a esta gente? Por una casa lo defienden, Capitanín, ponete las pilas, dale la casa a esta gente. Cuando le des la casa a esta gente, la gente se va a dejar de poder... Lo que quieren es su casa y tienen razón, tienen su casa, tienen derecho a tener su casa. Sí, bueno, ¿qué respuesta tuviste ayer por parte de la gente? ¿Todo positivo? ¿Qué le ha hecho a esta gente? ¿Cómo se llama? ¿Qué le digo? Que no tienen amigos ni parientes. No tienen amigos ni parientes. De una manifestación, estaba diciendo, es Gloria Romero, la mamá de Cecilia, la que veían allí, enfrentando a manifestantes que piden la libertad de Merenciano y que tratan o hablan de que Merenciano es un preso político. Pueden manifestar, pueden hacer lo que quieran, pero en algún momento la trataban de mentirosa. A Gloria Romero, que es la madre de una chica que fue asesinada y que está buscando justamente a los...